Expo Artesanal en Tijuana muestra arte mexicano de 300 artesanos de diversos estados de la república. Los asistentes de México y de Estados Unidos pueden apreciar en la Expo Artesanal colores mexicanos, decoración textil y productos gastronómicos artesanales en la explanada del Centro Cultural Tijuana. A través de 175 stands se muestran las raíces de los diferentes estados que como desde hace 13 años son trasladados del interior de la república a la ciudad fronteriza. En entrevista con Otimex, la indígena zapoteca que vive en la comunidad de Santa Ana del Valle en el estado de Oaxaca, Elvira Ortiz García, expone artesanías de lana en telar de pedal, las cuales se elabora desde pequeña. Todo es de lana con colores tintes naturales, lo que es la grana cochinilla, el pericón, el anil, el cempasuchi, muchas plantas que utilizamos para sacar los colores. La décimo tercera Expo Artesanal 2017 también muestra folclor, presentaciones artísticas en vivo, danzas, solistas, grupos, duetos, bailes árabes, rock en español, cumbia callejera y artistas infantiles. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana. Otimex.